Hace pocas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia reporta que dos drones de las AFU tenían como objetivo llegar a la infraestructura civil en Moscú. Asimismo, la cartera castrense en Rusia está reportando que los dos vehículos tripulados fueron derribados por los sistemas de defensa antiaéreo de Rusia. Asimismo, desde Donetsk están reportando nuevos lanzamientos de misiles a zonas céntricas por parte de las AFU. De igual forma, reportan nuevos ataques de las AFU en la provincia rusa de Belgorod. 45 personas lesionadas dejó un fuerte estallido en la región de Moscú. Lo están reportando medios internacionales. Según lo están diciendo las autoridades en la capital rusa, los hechos se produjeron en una fábrica de juegos pirotécnicos. Según el reporte, una cosa está clara, que la situación fue potente y se produjo en el taller de pirotecnia. Añadió, CNN informó a primera hora de este miércoles que la planta es un desarrollador y fabricante de dispositivos ópticos y electrónicos para el ejército ruso. Las fuerzas del orden, la industria y la sanidad. En otro ángulo de la información, escuchen por qué Rusia se ha pronunciado respecto a la acumulación de tropas de la OTAN en sus fronteras. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han dicho que este tipo de movimientos en las fronteras rusas exigen una respuesta rápida y adecuada, según lo ha expresado el general Sergei Shoigu, y en referencia al apoyo de tropas finlandesas para el eje ucraniano. En una reunión con altos cargos del ejército ruso han revelado estas amenazas para la seguridad militar de Moscú, que bajo su percepción, la percepción de Shoigu, estarían aumentando la acumulación de tropas en el oeste y noreste de la federación. Bueno, pues el ministro de la Defensa, Shoigu, recientemente dio declaraciones sobre este aspecto e insiste en que las cosas no pueden tener un final por el apoyo sin precedentes de los aliados para el ejército ucraniano. Desde febrero del año pasado, Ucrania ha recibido cientos de tanques, más de 4.000 vehículos de combate y blindados, más de 1.100 unidades de artillería, así como decenas de modernos lanzacohetes múltiples y sistemas de misiles de defensa antiaérea de fabricación occidental. Aquí está un balance del apoyo que habría recibido Kiev por parte de la alianza en lo que va corrido de el conflicto. El volumen total de ayuda de los países de la OTAN, la Unión Europea y sus socios ha superado los 160.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, Estados Unidos aumenta constantemente las apuestas, buscando que sus aliados suministren cada vez más de mayor alcance y más mortíferas. De otro lado, Kiev afirmó este miércoles haber arremetido contra un puesto de mando ruso en la ciudad de Novakajovka, mientras el ejército ucraniano intensifica la actividad en la región meridional de Gerson en medio de una amplia contraofensiva. Kiev se negó a confirmar las informaciones sobre la operación, que da cuenta que a las 10 de la mañana hora local, en este martes, las fuerzas AFU atacaron el puesto de mando del ejército ruso en la temporalmente ocupada Novakajovka, dijo el Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bien, Volodymyr Senesky se ha reunido hace pocas horas para dialogar con los altos mandos militares ucranianos, pues según lo está publicando medios internacionales, Senesky ha admitido en esta reunión que la contraofensiva ha sido difícil desde el norte y habrían llevado a los funcionarios del Departamento de Estado a aceptar que las acciones ucranianas estaban ralentizadas. Según lo que habría expresado el coordinador de comunicaciones de la Casa Blanca, John Kirby, las fuerzas ucranianas han sufrido enormes pérdidas en estas zonas, lo que ha llevado a mandos ucranianos a retener algunas unidades para reagruparse y reducir el número de bajas. Bueno, las cosas en Níger suben de niveles en las últimas horas tras la denuncia contra el país galo que está en el control del país africano por parte de su junta. Han emitido un comunicado desde esta nación africana, acusan a París de llevar a cabo un plan de desestabilización. Según el artículo, dice que un coronel de las Fuerzas Armadas de Níger denunció que un avión de las Fuerzas Armadas francesas vio el espacio aéreo nigerino tras partir este avión desde el vecino Shad. Además, expresan que durante varias horas estas maniobras afectaron el control del espacio aéreo. Y de otro lado, Níger también está denunciando que Francia libera presos terroristas para que se produzcan acciones de ataque contra los tres países que decidieron dar un paso adelante y alejarse del control occidental. Según el comunicado, los focos serían Burkina Faso, Níger y Malí. Las últimas naciones instan a la ONU a prevenir una intervención militar por parte de Occidente. Bueno, y en las últimas horas escuchen porque desde la Unión Europea han dicho que la zona euro habría hecho todo lo posible por no depender de los suministros rusos y que su dependencia ya era muy poca. Y esto lo está diciendo la agencia Reuters. Respecto a esto, parece ser que lo está desvirtuando el medio Reuters, pues según el medio británico ha dicho que la gasista Gazprom ha seguido enviando gas a Europa a través de Ucrania con un volumen que se acerca a los 42 millones de metros cúbicos y que lo hace a través de Ucrania. Y esto sale coincidencialmente en paralelo a los informes de la Comisión Europea acerca de que se había acabado la dependencia de los suministros rusos para Europa. El carbón, petróleo, considerando que el gas está desapareciendo, pero lo cierto es que, y según las Reuters, el Gazprom dice que está suministrando vía Ucrania sus suministros al continente europeo en lo que va corrido del último año. Bueno, y mucha atención a esta noticia porque los sistemas de misiles Yars y Adventure se mostrarán por primera vez en el foro ARMY 2023 en Rusia, en el foro técnico militar internacional ARMY 2023 que se llevará a cabo en los Patriot Park. Los espectadores podrán ver por primera vez los sistemas de misiles de nueva generación Yars y Adventure, así lo afirmó el comandante de las fuerzas de misiles estratégicos, el coronel general Sergei Kakarayev. Junto con la batería de lanzamiento tradicional del Topol PGRK, por primera vez se mostrará un lanzador autónomo y un vehículo de apoyo de servicio de combate para los sistemas de misiles móviles Yars. La exposición se convertirá en un símbolo del Grupo Móvil de Fuerzas de Misiles Estratégicos, dijo Karakaev. Esta presentación promete convertirse en un verdadero símbolo del rearme de las agrupaciones móviles de las Fuerzas de Misiles Estratégicos y destacará una nueva etapa en el desarrollo de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia. Las innovaciones serían parte del programa para modernizar el ejército ruso y fortalecer sus capacidades defensivas. Cabe señalar que el Arme 2023 se llevará a cabo la próxima semana en territorio moscovita. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este martes crear una OTAN amazónica con el fin de proteger los recursos y la soberanía de los ocho países que comparten la biosfera. Les propondría un tratado militar, militar y judicial. Si el motor cada vez es más ilegal y representa un crimen contra la humanidad, ¿cómo defendemos la vida? Eso se defiende con razones, pero también con temas. Y entonces deberíamos crear una OTAN amazónica. El mandatario ofreció un discurso en el marco de la Cuarta Cumbre Amazónica que se desarrolla desde este martes en la ciudad brasileña de Belén, en el estado de Pana. Para el presidente colombiano sería clave conformar la Alianza de Países Latinoamericanos que permita cooperar en el ámbito de la defensa y la seguridad de la Amazonía ante la amazónica que supone. Un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países, respetando obviamente nuestras soberanías. El líder colombiano señaló que propondría un tratado militar y judicial si el motor es cada vez más ilegal y representa un crimen contra la humanidad, en donde ha dicho que se debería de crear esta OTAN amazónica, pero Petro señaló que sería un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en nuestros países, respetando obviamente nuestras soberanías o coordinando la fuerza. En ese sentido, el mandatario de izquierda dijo que sería importante alcanzar un acuerdo militar con este objetivo en la reunión de ministros de defensa de los países amazónicos prevista para las próximas semanas. Asimismo, sugirió la creación de un tribunal internacional amazónico que castigue los delitos ambientales cometidos en el llamado pulmón del mundo, reconociendo los derechos a la selva amazónica. Este martes en el contexto de la cumbre de Belén, los gobiernos de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Yacuyana, Perú y Surinam, que tienen soberanía sobre este importante bioma, acordaron 113 puntos, entre los que se destaca un llamado urgente a la acción del mundo para proteger la Amazonía, no solamente del daño ambiental, sino también de la desigualdad que padecen sus poblaciones.